Ya, empezamos la clasecita, mis tigres. Este es súper mega archifácil, ¿ya? Mira, mira, lo que tenemos que hacer es, el 5 tiene el fantasmita más, ¿estamos bien? Ahora, lo que tenemos que hacer es juntar los que tienen signos iguales. Por ejemplo, este con este son signos iguales. Y cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Sume los dos, sería 17 más 17. ¿Estamos bien? Ahora, 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 este de aquí es igual de aquí. Signos iguales, ¿qué se hace? Se suma 11. Los dos son menos. Ok. Una vez que has llegado a esta etapa, recuerda que signos diferentes resta 6. ¿Qué signo lleva? ¿Quién pega? Más 6. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si tú quieres, puedes dejar los 6 nada más también, ¿ya? Fantasmita más, ¿ya? Copia, ya no hables. Copia. Ya. A ver, se supone que el 2 ya lo ha resuelto. Ahora voy a fijar el número 3. A ver, aquí hay un fantasmita más. Voy a juntar los que son signos iguales. Estos que son signos iguales. ¿Qué se hace cuando son signos iguales? Nueve. Más nueve. Ah, ya. Ah, ya posor. Listo. Estos que son signos iguales, ¿qué voy a hacer? Se suman. Ya. Suma los números. Dos. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y todos son nega? Sí. Ahora, cuando son signos diferentes. ¿Quién es el mayor? Más 4. Esa es la respuesta. Listo. ¿Alguna preguntita? Ya. Ahora, resuelve el número 4 en tu boletín. Dime, te escucho. Ya. A ver, el número 5. Aquí hay un fantasmita más. Ahora, ya habíamos enseñado que junto a los que tienen el mismo signo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todos estos tienen el mismo signo. ¿Qué se hace? Eso tú lo haces, señorita. Ya he dicho, hace media hora. Ya. Cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Se suman. 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Sin corriente. Entonces, ahí sale más 50. 2. Ahora, ahora, los otros. Signos iguales. ¿Qué se hace? Se suman. Se suman. Eso ya estamos aprendiendo. O sea, voy a sumar 12. 6, 6, 7, 8, 9. 29. Ahora, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Muy bien. El mayor arriba y el menor abajo. Muy bien, campeón. Tú sí sabes. Yo también sé. Ya. Acá se presta. Queda 4. A ver, 12 menos 9. Habla. 3. 3. Efectivamente, la respuesta es 23. Ahora resuelve solo el ejercicio 6. Los pingüinos me la van a mascar. ¿Qué tienes, hijo? Ya. A ver, ¿qué tienes cuando? Mita mamás. Ahora, cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Se suma. Se suma. Se suma. A ver, vamos a sumar. Ya. O sea, van a sumar 14 más 23 más 16 más 24. Como todos son signos iguales, se suma. A ver. 10, 14, 17. Llevamos 1. 2, 4, 5, 6, 7. Ahí sale más 77. Ahora, los otros, ¿cómo son? También son signos iguales. Muy bien, Genio. Muy bien. Tú sí sabes. Acá tenemos 21. Tranquilo, tío Nacho. 8, 9, 4. Se suma. A ver. 18, 22. Llevo 2. 42. Ya. Estos también son signos negativos. Y finalmente, ¿qué tenemos? Mesa. Mesa que más aplaude. A ver. Signos diferentes. ¿Qué se hace? Claro, el mayor arriba y el menor abajo. Y restamos. Cacerito se murió. 35. ¿Quién es más grande? ¿Quién pega? El 77. La repetir es más 35. Listo. Bien. Concluido. Aquí hay el fantasmita. Más. Ya, con cuidado. Ya, ya. Cuidado, Marco. A ver. Voy a buscar los que tienen signo más. Mira. Mira, mira. Ya, ya, hijito. Ya. Todos estos son iguales porque tienen el mismo signo. Ok. Todos estos que tienen signo más, ¿qué se hace? Todos estos que tienen signo más, ¿qué se hace? Se suma. 12, 20, 25. Llevo 2. 2, 4, 5, 6. Ya. Mira. Este va a salir 65 con signo más. Muy bien, campeón. El otro. Con signo negativo también son iguales y se suma. Entonces, mira. Voy a sumar 16 más 13 más 2. Muy bien, campeón. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevo 1. 31. Todos son negativos. Ahora, un favor. Algunos niños están desaprobando. Mucha atención. Cuando son signos diferentes, se resta. O sea, el mayor arriba, el menor abajo. Y vas a restar. ¿Qué no sabes? 5 menos 1, 4. 6 menos 3. 34. ¿Quién es mayor? ¿Quién pega? 65 más 34 es la respuesta. Así de fácil, amiguito. A ver, hijito, vamos a avanzar. Atiendan, por favor. La idea es buscar el mismo signo. Vale. Ya sabemos, amiguito, que este tiene el signo fantasmita más. Entonces, ahora voy a buscar todos los que son más. ¿Ok? Muy bien. Este también es más. También es más. Y también es más. Ya. Cuando todos tienen el mismo signo, ¿qué se hace? Se suma. Entonces, aquí voy a sumar. ¿Ok? Ya. A ver. No está soleando. A ver, voy a sumar. ¿Qué cosa? 12, 16, 8 y 1. ¿Estamos bien? Sí. Listo. A ver. Esta suma es 6, 8, 8, 16, 17. Llevo 1, 37. Entonces, de todo esto me sale 37 con el signo más. Dime, hijito. ¿Qué te olvidaste? 7. Ah, ya, ya. Me falta un 7. Muy bien, campeón. A propósito, he hecho para ver qué me corresponde. Muy bien, hijito lindo. Aquí me ha... Me ha faltado este otro 7. Muy bien, hijito lindo. Ya, tranquilo. Entonces... Muy bien, campeón. Ya. Entonces, ahí sale 44. ¿Estamos bien? 44. Sí, sí, sí. 44. Fantasmita más. Ahora, voy a sumar, amigos, los que tienen el signo menos. Ah, ya. Este es menos... 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 Ah, ya. Entonces, como todos son signos iguales, ¿qué se hace? ¿Qué se hace signos iguales? Suma. Voy a sumar 16, 12, 7. Tranquilo, bebé. A ver, sumamos. 1, 2, 7, 15. Llevo 1. 35. Todos son signos negativos. Ahora sí. Ahora, ¿aquí qué se hace cuando son signos diferentes? Entonces, aquí se resta. Ya. A ver, tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. ¿Por qué se resta? Porque son signos diferentes. El mayor... Ah. Tranquilo, amiguitos. Acá. Se presta... 14, queda 3. 14 menos 5, 9. 3 menos 3, 0. La respuesta es 9. ¿Qué signos? Más 9 es la respuesta. Así de súper, mega, archifácil. Dime. Ya. A ver, amiguito. Silencio, Isito, lindo. Puedes ahorrar la portilla. Claro, ya. A ver. Listo. Así es, amigo, Marquito. No, 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 no. Ya. Bien. A ver, amigo, silencio. Vamos ahí. Atiéndeme. Mira, mira. Este 18, ¿qué signo tiene? Menos. Menos. Entonces, vas a buscar todos los que tienen el mismo signo. Es decir, el signo menos. Ya. Porque cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Se suma. Se suma. Entonces, acá vamos a sumar porque son signos iguales. ¿Ok? Ya. ¿Qué voy a sumar? 18, 23, 45, 2. Ya. Como todos son signos iguales, voy a sumar. A ver, 10, 15, 18. Llevo 1, llevo 1, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esto sale 88 con el signo más. Porque todos tienen el signo más. Perdón, el signo menos. Acá me he confundido. Perdóname. Una falteada. Una falteada. Una falteada. Todos son signos menos. Ok. A ver, tranquilo, amigo, nicha. Ya. A ver. Anda nomás, vuelve rápido. Este tiene signo más. Vuelven rápido las dos, ¿ah? No, ahorita la misma controla afuera. Ya. Anda nomás, hijito, vuelve rápido. Ya. A ver, todos estos tienen signo más. También, por tener el mismo signo C, suma. A ver. 29, 18, 42, 78. Vamos a ir. A ver. 10, 19, 27. Ahí voy a salir de dudas. 10, 19. Está bien. Está bien, está bien. Llego a los. 7, 8, 9, 10, 16, 18. Tú estás volviendo, ¿ah? ¿Qué signo lleva? No. Ya. Ahora, cuando son signos diferentes. Muy bien. Como dijo, compañera. Se resta. Muy bien. Se resta. A ver. El mayor arriba, el menor abajo. Se resta. Queda 7. También se resta. Oh, mira. 17, 7. Ya. 17 menos 8. 9. 99. ¿Quién es mayor? 187 es mayor. La respuesta es más. 9. Copia. Copia. No hagas broma. Copia. Tienes razón, hijito. O sea que acá, a propósito, he hecho para ver si están atentos. Sí, claro. Dice ya. 167. Ahora sí. A ver. A ver, ¿a qué hacía fallado? 8, 10, 18. Llevo uno. Acá sí no hay problema. Ya. Esto se restaba, entonces. 167 menos 88. Presca 17. Queda 15. No está ahí, hijito. Sí. Eh. 9. Ya. Acá, ¿cuánto sería para 15? ¿O estás tú? ¿Qué cosa? Yo. 79. 79. 79, ¿no? ¿Cuánto es la cosa? No, no sé, hijito, no sé. Mirante al espejo. A ver acá. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, eso es lo correcto. Tienes razón, amigo. Sí, sí, hijito. Estabas en lo correcto. Bien. Voy a explicar el ejercicio 7. A ver. Sí. Marco, te vas a ir del salón. Voy a llamar a la Miss. Voy a llamar a la Miss. Te vas, amiguito. Ya no voy a estar con papel de niñero cuidándote. Ya. ¿Qué signo lleva el 27? Más. El fantasmita más. Muy bien. Ahora. Hay que juntar los que son iguales. Más 27. Más 14. Más 13. Más 5. A ver, un favor. Silencio, amiguito. Como todos son signos iguales. ¿Qué se hace? Suma. Muy bien. Como alguien dijo. Suma. Muy bien. Entonces, sumamos 27. 14. 13. 5. Muy bien. A ver. Ahora sí. No voy a paltearme. 10, 15, 19. Llevo 1. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Esto sale más 59. Aura. 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 Voy a. A ver, amiguito. Voy a juntarlos todos los que tienen signo negativo. Y como son iguales, ¿qué se va a hacer? Bañarse. Bañarse. Oh, ¿qué tienes, amigo? También se suma porque son signos iguales. Ya. ¿Qué voy a sumar? 13, 16, 14, 2. A ver. A ver, amigo. 10, 13, 15. Llevo 1. 45. Todos son signos negativos. Aura. 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 Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta el mayor arriba, el menor abajo. 4, 1. 14. Sino del mayor, más 14. 14.